De los LPs sacados hasta ahora, ¿cómo está enrollando? Hace poco el antitudo, ya te dije, es que se suena, pero este me enrolla un mogollón por lo que tiene buen sonido y suena bien, quedó bien. Es decir, no es porque sea el último ni nada, ¿entiendes?, porque estoy en torno a esos planes, pero ha quedado perfecto. Este tipo ha quedado muy bien, por el producto trabajamos en poco tiempo, ensayamos y lo grabamos. Es decir, no es que te tires un año probando, ensayando y todo esto, no, no, nosotros en un mes o así, todo el trabajo, todos los hijos y todo así. ¿Por qué sois antitudo? No somos antitudo, estoy en la letra, antitudo es todo el mundo, porque por ejemplo cuando uno trabaja se olvida del que está en el paro, cuando uno está en la cárcel se olvida del que está en la cárcel, es decir, cuando tú estás mal, la gente se olvida del que está mal, ¿entiendes? No somos antitudo nosotros, somos todos, nosotros también, todo el mundo es antitudo, ¿entiendes? Los que trabajan se olvida del parado, los que están en el libro y los encarcelados. Y dicen que somos antitudo nosotros, no, lo que pasa es que antitudo somos todo el mundo. Es como la demástica, yo no soy nazi, pero yo digo pues un espejito. Tú te encuentras tirado en la calle y aquí nadie te ha echado una mano, ¿me entiendes? Porque ya se ha comprobado con cámaras, empiezas a ponerse malo y nadie te ha echado una mano, ¿me entiendes? Estos pasaban porque no querían problemas, y dicen antitudo, antitudo es todo el mundo. Y lo de nazis por lo mismo, los nazis a ver, cada uno lucha por su familia. Es decir, que Hitler luchaba por su país y la gente lucha por su familia. Te dan por culo, pues ayer eres igual, no ha habido violaciones entre toda la gente y la gente no hacer nada. ¿Y eso qué es gente entonces? Son nazis también. Julais. Y lo demás es para dar la nota. ¿Tenéis algún concierto pendiente? Bueno, acabamos de tocar cuatro veces entre Castellón y Barcelona. Ahora a mediados de Madrid. A mediados de enero, ¿eh? Le estaba hablando a un tío y le decía, a mediados de julio, no sé en dónde estaría yo pensando. ¿Tenéis, pensáis tocar por aquí? Si nos pensáis, sí. Porque nosotros somos de aquí, tío. ¿Queréis tocar aquí? Queremos tocar aquí. Nosotros, como siempre decimos, no cobramos por tocar. Cobramos por las molestias. Yo no sé qué palo. El otro día hubo una entrevista de Extremadura, un vídeo que me han dejado. Los grupos así, ¿no? Y decían, parecido a la estrella, los que se nos decían. ¿Por qué los llaman vendidos? Porque tocáis en Barcelona y aquí no tocáis. Y yo dije, no, no te jode, porque aquí no los llaman. No es que seamos vendidos. Aquí no nos llama nadie. Pues tenemos que ir a donde nos contraten. ¿Tú qué quieres? A mí me hace gracia ir hasta Barcelona a tocar. A mí los viajos los odio, los odio, los odio. Sí, de verdad, ¿sabes? Que quisiera tocar de aquí siempre. Pero si no me llaman de otro lado, voy de allí. Pero lo demás, somos de aquí, somos vascos, ¿entiendes? Aunque la gente diga que no, yo no reniego de mi país, reniego de la gente de mi pueblo. Que hablan muchos y no tienen sabiduros. ¿Y en qué sitios sueles tener más audiencia? ¿En sitios de todos? Sí. Bueno, eso según sea el día y tal, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el otro día no se hicieron tocar un jueves. Porque eso y... Y había más o menos personas pagándonos velas. Es decir, es decir, el centro. Si tocas inviernos, te viene el doble. De gente, ¿entiendes? Si tocas inviernos, un sábado, viene más gente. El otro día luego había ocho cintas. Viernes. Bueno, más o menos en España es posible. En El Sabilla hubo más de mil personas. Antes decía que en Valencia vendíamos mucho, ¿no? En Mediterráneo. No, pero eso depende. En Euskadi quizás más. Eso lo que pasa es que lo tocamos. Así que, entre dos menos, porque tampoco tocamos. Claro, pero estamos deseando tocar aquí, ¿eh? En Euskadi, yo te lo juro que estoy deseando tocar aquí. ¿Y en qué sitio te gustaría tocar en Euskadi, no? El que más ahora. Cuanto más tocas mejor. En Euskadi, mejor. Pero no me importa, ¿eh? En cualquier sitio. Pero te quiero decir que si es Euskadi, mejor porque menos viajes. Yo antes solo soy Euskadi. ¿Entiendes? Es decir que, aunque no lo sepáis, los Euskadi son Euskadi. Y los Alavesos, Alavesos. Y nosotros Euskadi. Y hasta la muerte. Y yo he perdido el pateta, lo he perdido. Ah, no, lo he perdido. A ver, ¿y cómo ves la movida? ¿En qué ajusta? En que se lo montan bien la gente, no sé, el ayuntamiento. No se enteran. Por ejemplo, las comisiones de fiestas. Es que hay una cosa que llaman Erri Serri, que el otro no nos apuntamos una vez. Y nos llamaron, fíjate, porque se jodió el gobierno vasco, se lo paga. Tres veces. Es decir, nos apuntamos al día siguiente, nos habían llamado de tres sitios. Solo que hubo un problema y el gobierno vasco quitó lo de Erri Serri. Pero las comisiones de fiestas pueden traer a grupos por Erri Serri gratis. Lo paga el gobierno vasco. Y aquí las comisiones de fiestas nos enteran. ¿Teníais previsto, o pensáis, grabar otro LP? Sí, para el LP de Navidad y para el LP de Navidad. De verano, sí. ¿Y cuánto sabéis ensayar así? Mira, estas canciones, las antiguas, las antiguas, las tocábamos sin ensayar. Es decir, pudimos salir a tocar los colores de La Habana. Cuanto menos, mejor. Un grupo como nosotros llevamos ya unos años, llevamos uno. Cuanto menos ensayes, mejor. Ensayar los nuevos, solo, ¿sabes? No te aburres. Si empiezas, no. Así puedes ensayar. Ya como he llevado mucho tiempo, lo mejor es ensayar focos. Para nosotros, ¿eh? A otro grupo no sé. Nosotros tenemos un ritmo acelerado, que solo lo hacemos nosotros. Y no nos cuesta nada hacerlo, ¿entiendes? Si nos salían a hacer canciones diferentes, entonces sí nos cuesta. Yo sabemos más o menos, yo sé cuándo va a hacer el cambio, el batería o el bajista, y yo lo mismo que yo, ¿entiendes? Nos conocemos muy bien, ya. Musicalmente, de los grupos locales, si no es fantasmada, somos muy decentes. Es decir, musical, tocando el bajo, la guitarra y la batería, somos de lo mejor que hay. De grupos locales, ¿eh? Te estoy hablando, ¿no? Hay guitarristas y baterías que tocaban. Y, a ver, ¿qué dirías a los grupos que están saliendo ahora, por ejemplo? ¿El grupo sigue por aquí? Pues... No estás de tonta. Grupo unidos jamás se le han vencido. Es decir, aunque el cabreo le guitarra con el bajista, o el bajista con la batería, o lo que sea, que lo principal es el grupo. ¿Entiendes? Que el cabreo personal no lo lleven al grupo. Que lo principal es el grupo, y mucho ánimo, muchas ganas, mucha cara, mucho morro. Lo principal de nosotros, por ejemplo, fue las pintadas y el cantarles morros. Porque al principio, cuando tocábamos, no se entendía lo que decíamos. Era solo las pintas y el morro que les plantábamos en el escenario. Es decir, mucho ánimo. Y, sobre todo, estar unidos. Aunque luego sean de puta pena, ¿entiendes? Aunque luego también el bajista es un cabrón, o el batería es un cabrón, o lo que sean, ¿sabes? Eso es lo de menos. Pero cuando está el grupo, es unidos. Lo principal es unión en el grupo. Es una sensación de todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya acabamos estudiando, tenemos comentarios. Un momento. Hasta donde queráis. Seguimos con el agua y el agua. Y, de hecho, se muove, la otra.